Pero en esta ocasión con nuestra compañera Viviana González, veamos dónde se encuentra. Viviana, adelante. Gracias, muy buenos días nuevamente, Lady. Y ahora nosotros nos trasladamos hasta la avenida Kennedy con Tiradentes. Y como ustedes pueden observar justo en este momento, el semáforo que pasa por la avenida Tiradentes acaba de cambiar. Esta línea se encontraba totalmente congestionada. Desde la avenida Churchill con Kennedy hasta la avenida Tiradentes. Totalmente congestionado. Mayormente se necesitan por esta zona vehículos de carga. Más sin embargo, lo que refiere a la avenida John F. Kennedy, ustedes pueden observar que justo en este momento hay muy poco flujo de vehículos. Están detenidos esos vehículos ahí porque el semáforo se encuentra justamente en contra de esos vehículos. Más sin embargo, la línea que conecta desde la avenida Tiradentes bajando hasta la avenida Churchill. Ustedes pueden observar que hay muy poco movimiento de vehículos. Igualmente desde la avenida John F. Kennedy hasta la avenida Tiradentes subiendo se encuentra totalmente libre. Por eso, si usted quiere transitar por alguna de esas avenidas, lo puede hacer a confianza, con excepción de la avenida Tiradentes y la avenida Winston Churchill. Ustedes pueden observar que está totalmente congestionada. Cabe decir que en esta zona se puede ver un gran movimiento de personas quienes se dirigen desde la estación del metro que se encuentra desde allá, desde la avenida Winston Churchill y desde la Kennedy. Cabe decir además que también se encuentran agentes de la DGC supervisando toda esta zona. Quiero hacer un llamado a todas las personas que vayan a salir de sus hogares. Es muy importante usted salir de sus hogares pero con sus mascarillas. Hemos visto pasar muchísimas personas sin su tapabocas como también se conoce. Y cabe decir que la gran cantidad de personas que ya se encuentran contagiadas en el país es un número totalmente alto, 38,430. Debemos de actuar de manera responsable. Por eso, si usted va a salir de su hogar, hágalo. Coja su mascarilla, salga con ella. Si tiene que descansar un minuto, se la quita y vuelve y se la pone porque es por su seguridad y la de sus familiares. No actuemos de manera irresponsable. Continuamos aquí en toda esta avenida y a medida que van pasando los minutos, se ve el gran movimiento de vehículos. Cada día se agregan muchísimos más transitando por toda esta zona. Ustedes pueden observar que justo en este momento van pasando un grupo de personas quienes se dirigen a sus respectivos trabajos. Bueno, nosotros vamos a continuar recorriendo las principales avenidas del Gran Santo Domingo para llevar las principales informaciones. Si usted quiere transitar por la avenida Kennedy, lo puede hacer. Sin embargo, por la avenida Tiradentes, no, porque se encuentra justamente congestionada en estos momentos. Excelente, Viviana, muchísimas gracias por tu reporte.